Se termina la calma, bien copiados la tronadera de radios Subaba por los medios, es el chiquelino, es quien tiene el mando Una bola de guachos, guardia nacional con duros y artillados Toda la capital estaba en movimiento, se calentó el rancho El 19 y toda su plebada desde muy lejos llegaron Quisieron atrasarlos y tostones de vándalos recularon Y es afirmativo, a la orden todos contestaron Se calentó la capa y viene toda la plebada de la costa de la sierra y de los ranchos Y no va a estar pelada, hay que sacar todo el armamento pesado No se vayan con la finta señores, porque aquí mandan los chapas Y así suenan los capotes, compa Pollo Y es afirmativo, compa Pollo De la fe ¡Tracas! Quizás solo hay una, pero pa' pelear si somos demasiados El comandante Piggy junto a su plebada listo pa' toparlos Los chanas y pingüinos no andan con mamadas, los vatos son bravos Ahí va una caravana lista pa' pelear los calimba y los sapos Con buena puntería se vio un tirador, anda volando casco Ahí viene el 27, viene bien jalado y apuchando carros Y es afirmativo, a la p*** orden todos contestaron Se calentó la capa y viene plebada hasta de los ranchos Y no va a estar pelada, hay que sacar todo el armamento pesado No se vayan con la finta señores, porque aquí mandan los chapas A la verga Lady Gaga, chupame la riata, brete de patas Cuando le pico el fundillo, no hay vuelta atrás Se pone bellaca y no es normal Ella es fanática del sexo anal Le digo que me lo puede embarrar Pero dice que con la boca me lo va a limpiar Más de quince trocas van cargadas Con gente y equipo que se jala cuidamos la plaza Una artillería de fuego Y un gentío con armas largas Por todo el terreno transitamos Paléfonos miran patrullando pa' lo que se ofrezca Al orden pa' lo que sea Suenan las claves de alertas Circulando el terreno Y si nos enfistamos Los grupos suenan bien recio Y en una roma se oye relegar Un cuerno, aquí nacimos para esto Chambiéndole macizo El terrestal cuidado Con los señores al tiro La veli quizá para patrullar Si topan cargo varios soldaditos Nos vamos hasta Guanato Compa Lenin Puros corridos bélicos Echen el micrófono y ser Puro pa' delante de acá A las placas topamos de frente Detonando la K47 Cuando se amerita Hay que disfrutar la vida Y en lo que se nos termina Circulando el terreno Y si nos enfistamos Los grupos suenan bien recio Y en una roma se oye relegar Un cuerno, aquí nacimos para esto Chambiéndole macizo El terrestal cuidado Y con los señores al tiro La veli quizá para patrullar Si topan cargo varios soldaditos Y con los señores al tiro La Pico-Orlanda activa ya en Culiacán Quisieron apresar Al joven que comanda la capital No se lo pudieron llevar Los verdes andaban bien bravos de mar Me tuve que salir por atrás En la piscina me querían saludar O me querían peinar Los jueves hay dos por uno En la ciudad A pezoya punta de tostones de bar Piernera, las botitas de oro y un escar Bien fresco así nomás Pa' que sepan los jefes Que hay calidad Y talento de más La bandera ya no la voy a cambiar Pa' que sepan los jefes Pa' que sepan los mal Mis pasos veniendo por la gente La bandera ya no la voy a cambiar Son a ver superchart Mis plebes en soborban se van atrás Todos de camuflar Fueron contra todas las que se pudieron llevar Y ahí las tengo pa' atrás Asegúrenme casas que ahí tengo más Sobra pa' donde jalar El 19 se les volvió a pelar Dejen todos contentos por el general Dejadera, las botitas de oro y un escar Siempre es fácil nomás Vale más que no me vuelvan a buscar Que me van a encontrar La bandera aquí sigue siendo Guzmán Lo vuelvo a recalcar La bandera ya no la voy a cambiar De verdad como hace falta Joaquín Y aunque no está aquí Bien firme el legado Hijo ya no me pude despedir Pero desde aquí Le mando un abrazo Esta no la vi venir Mas ya estoy aquí Y ahorita para donde me hago Pero la vida es así Le mando decir que se anden con cuidado Madiraguato la sierra Donde creciera En su rancho la tuna Caminos entre veredas Tenía sus pruebas Hechas a su estatura Fuente grande fue el lugar Como olvidar Como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás por quererlo matar Se llevaron un cura Cuando el viejo se que estaba Siempre bajada La setecientos uno Buen ritmo pa' la bailada Me pasodaba Con un apelo rubio A tanta seguridad Por todo el lugar Relajado y seguro Al mando del Cholo Iván Por militar Más blindados Con un muro Alegre y enamorado Por varios ranchos Dejo varias semillas El mayor es Archivaldo Junto a su hermano Y los de Jesús María Uno que otro más por ahí Sin mencionar Pero igual son familia Edgar me lo va a cuidar De de rezar Y un abrazo hasta arriba Amistades de grandeza Y pa' las guerras Muy poco me llegaron Un padre por donde quiera Pero en mi ausencia Uno cambió de bando Un agente federal Pasó nomás Bastará que encerrado Por no querer arreglar Mi Cholo Iván Lo hubiera fusilado Ya con esta me despido De mis amigos De mi rancho Y mi madre Toca un corrido Bonitos Besos viejitos Como el del M Grande Dicen que reculta las alas Pues ven tómate uno Y póngala en la verga Ellos solo hablan mamada No hay nada interesante Porque no valen verga Pura dinamita Rosita la puntita Seguro me querías Pero tú no lo sabías Soy criptonita Soy agua verdita Me quitaste el insta Que por masoquista Yo soy masoquista Mis servicios los querías Pero a ti no se te hizo Porque no estás en la lista Pincha mamona Te quiero poner en cuatro Ya te casaste No pedo No soy novato Yo soy re bueno Para cerrar los contratos Pero con ese culote Contigo directo al trato Ese culo salió ayer del orfanato No tiene madre Le doy un rato No tiene padre Fue por cigarros Y la enamoro con un beso del payaso Kiss, 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 kiss Pasó en Alanis Kiss, 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 kiss Pasó en Alanis Te amo Tú me haces falta Súbete a la mesa Y báilame con ganas Andas buscando un coreano Aquí puro mexicano Con una serpente entre las piernas Tu novio lo que tiene de coreano Es el ano Tiene la cara de artesanía chapaneca Adiós Bt Eso la Bt Eso Es mi amigo el que se pone bien Adiós Bt Eso la Bt Eso Es mi amigo el que se pone bien Dicen que reculta de alas Pues ven tómate uno Y póngala en la verga Ellos solo hablan mamá Dando nada interesante Porque no valen verga Dicen que reculta de alas Pues ven tómate uno Y póngala en la verga Ellos solo hablan mamá Dando nada interesante Porque no valen verga Cállate en los ojos Que nos cacha tu marido Lo hacemos mientras mira el partido Cállate en los ojos Que nos cacha tu marido Me cobijo y digo Que hace frío Dale duquesa Mueve mesas Saban a verga Los besos que le llevas Dale duquesa Mueve mesas Quiere que a ti te encanta Cuando hasta te atraviesa Pincha perrita Golosa bastarda Te odio Pero me encantas Cante y amo Tú me haces falta Súbete a la mesa Y báilame con ganas Pincha perrita Golosa bastarda Te odio Pero me encantas Te amo Tú me haces falta Súbete a la mesa Y báilame con ganas Kiss, 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 kiss Pasión a la anís Kiss, 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 kiss Pasión a la anís Yo soy masajista Mis servicios los querías Pero a ti no se te hizo Porque no estás en la lista Fecha No estás en la lista No estás en la lista Me escucha No estás en la lista Gracias por ver el video